La preparación de órdenes y el almacenamiento interno vienen con un paquete de dificultades que las empresas deben prever, como lo pueden ser una difícil gestión de inventarios, gestión de pedidos insatisfactoria, altos costos de mano de obra, velocidades de procesamiento lentas. Por eso no es de extrañar que más de un tercio de los comerciantes están subcontratando la preparación y el envío de pedidos con operadores logísticos 3, 4 y 5 PL y cada vez más planean hacerlo, pero hay un par de estrategias que puedes aplicar para ahorrarte algunos o todos estos problemas. Quédate para saber más. Para dirigir un almacén el enfoque debe ser lograr un balance garantizando la cantidad correcta de stock, pero maximizando el nivel de servicio al cliente y la fluidez de la información. Al mismo tiempo protegerlo de riesgos, pero fácil de acceder y todo en el menor espacio posible. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén, optimizar el espacio, aumentar la seguridad, productividad y control del inventario para mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Productividad. Episodio número 53. Recibir en órdenes abiertas y dropshipping. La primera estrategia que puedes aplicar si eres una empresa pequeña es que en lugar de recibir un pedido y reponerlo en el lugar de almacenamiento, mantengas los pedidos de tus clientes abiertos y cuando el producto llegue a tu empresa recibas el producto para completar esas órdenes abiertas a la espera de que se recibiera el producto. De esta forma el producto nunca se recibe contablemente en el inventario pues únicamente llega para ser facturado y enviado y por otro lado tampoco se recibe físicamente en un almacén porque como dijimos sólo llega para ser enviado, es decir, lo recibes por una puerta, lo diriges al área de operaciones de preparación y empaque y sale por otra puerta. Funciona como una forma de cross docking y es aplicable principalmente a empresas pequeñas que preparan pedidos de pocas líneas. Un tema importante acá es el de trabajar contablemente con pedidos de mercancías en tránsito. Cuando se configura un pedido para utilizar el procesamiento de mercancías en tránsito, no tienes que esperar forzosamente hasta que las mercancías se reciban en el almacén para poder facturarlas. En cambio, las mercancías se facturan cuando salen del almacén del proveedor o del puerto de origen y los costos financieros se reconocen cuando comienza el viaje. Esta operación te permite apropiarte correctamente del inventario porque las mercancías pasan a ser propiedad de tu organización cuando salen del puerto de envío. Cuando se utilizan pedidos de mercancías en tránsito, los artículos actualizados financieramente se reciben en un almacén provisional que se conoce como almacén de mercancías en tránsito. Luego las mercancías permanecen contablemente en este almacén hasta que se pueden recibir en las instalaciones de destino final. Mientras los artículos estén en tránsito, no están disponibles en el inventario de productos para la venta y no se pueden recoger físicamente del almacén para realizar una entrega. Sin embargo, puedes visualizar el inventario de mercancías en tránsito. La segunda estrategia es lo que conocemos como dropshipping o envío directo. Esta es un poco más complicada y funciona tanto para pequeñas como grandes empresas. Para muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, el acto de capturar y completar pedidos en su tienda en línea es complicado y para empeorar las cosas, las operaciones de cumplimiento de comercio electrónico se están volviendo cada vez más complejas, con redes de múltiples nodos, tecnologías sofisticadas y muchas estrategias de transporte diferentes. Una forma de solucionar estos problemas es el cumplimiento de pedidos con dropshipping, que permite completar pedidos de comercio electrónico sin administrar un almacén, reduciendo costos y riesgos de llevar un inventario. Para entenderlo más fácilmente, el envío directo es un sistema que permite que los pedidos colocados en tu tienda electrónica se envíen directamente de tu proveedor a tu cliente. En un sistema de entrega habitual, los productos se envían desde tu proveedor a tu almacén para ser almacenados y luego enviados a tus clientes después de realizar el pedido. Con el envío directo no se almacena ningún artículo. Cuando un cliente realiza un pedido en tu tienda, el artículo se entrega directamente del proveedor hasta el cliente. Por lo tanto, el producto no necesita pasar por tu almacén. Te preguntarás, ¿qué beneficios obtengo del envío directo? La respuesta corta es que puedes ofrecer diferentes productos en tu tienda sin tener ninguna cadena de suministro. Otros beneficios que tendrás son una baja inversión de capital. No es necesario que compres inventario con anticipación. Compras cada vez que tu cliente lo necesite. De esta forma, no inviertes gran capital de trabajo y hace que sea rentable comenzar una tienda de comercio electrónico o expandir tu oferta de productos sin invertir miles de dólares en inventario. Es fácil de empezar. No tienes que lidiar con productos físicos, ya que los proveedores de dropshipping tienen sus propios almacenes donde empacan y envían los pedidos de sus clientes. Gastos indirectos bajos, poco gasto de personal, cero gasto en renta y mantenimiento de instalaciones. Por otro lado, este tipo de estrategia tiene sus desafíos. Los más comunes a los que te puedes enfrentar son márgenes bajos. Los bajos márgenes son el principal desafío debido a que es más fácil de implementar y tus proveedores pueden trabajar con más competidores tuyos trabajando en el mismo nicho. Como no manipulas el producto, tienes pocas probabilidades de agregar valor a tus ventas y básicamente estarás compitiendo por precio. Tu proveedor cobre un FII adicional por preparar y empacar el producto, lo cual reducirá aún más el margen. La principal estrategia que puedes emplear entonces es negociar volúmenes a cambio de que el proveedor mejore sus precios. Desafíos con los proveedores. Incluso los mejores proveedores cometerán errores al cumplir con los pedidos de tus clientes. Errores de los que deberás responsabilizarte y disculparte en nombre de ellos. Esperar información de seguimiento de parte del proveedor también puede ser más largo de lo esperado. Cada proveedor es diferente. A veces son rápidos y a veces no tanto. Debes buscar la forma de implementar un proceso que incluya varios seguimientos para asegurarte de que tus pedidos se realicen, paguen y envíen de manera oportuna. Es importante encontrar proveedores confiables para cumplir con tus pedidos. Los principales factores a tener en cuenta al elegir un buen proveedor incluyen tarifas justas, mínimos de pedido bajos, atención al cliente y sensibilidad. También puede haber una mala experiencia de desempaque. Si tu empresa recibe pedidos en línea, el envío y el cumplimiento del pedido son los únicos puntos de contacto y conexión más directa con tu cliente. Los clientes no pueden tocar ni sentir los productos antes de comprarlos. La experiencia de desempaque es donde se puede crear una experiencia memorable y diferenciarse entre los competidores, lo cual es un desafío común para muchos en el envío directo. Problemas en el envío. Los tiempos de envío y las demoras son comunes en el cumplimiento de envío directo debido al que tú no controlas esa parte del proceso. ¿Qué puntos deberías considerar al implementar el envío directo? Lo mejor que puedes hacer entonces, con tanto desafío, es utilizar el envío directo solo para los productos que no puedes o no deseas tener en stock. Una razón es que siempre tendrás menos margen en los artículos que se envían directamente. Entonces podrías aplicarlo, por ejemplo, para artículos que ocupan mucho espacio en tu almacén y consumen costos de este recurso, o artículos de manejo peligroso que requieren más cuidados e inversiones extra en seguridad del almacén. El envío directo es mejor para productos especializados y de poca demanda. Estos productos te permiten tener un mejor margen a la vez de que son de baja rotación, por lo cual tiene sentido que no los manejes en tu almacén. Para proteger a tus clientes de las malas experiencias, pon a prueba a las empresas de envío directo de antemano y quédate con las mejores. Asegúrate de que el tiempo no esté en tu contra. El envío directo debería llevar una cantidad no mayor o más bien mucho menor de lo que te hubiera llevado a ti manejarlo por cuenta. Es muy buena idea proporcionar a tus clientes un número de seguimiento, por lo tanto también debes asegurarte de tener un muy buen sistema de rastreo de dónde está el producto en todo momento. Los artículos deben estar disponibles a través de tu proveedor, de manera de que debes saber siempre si el producto que estás vendiendo lo tiene disponible. Si no tienes esa información, deberás informar a tus clientes que no tienes el artículo en stock y que está sujeto a disponibilidad de un tercero. La utilización de órdenes abiertas y el envío directo son dos soluciones que puedes utilizar si quieres reducir las operaciones de almacenaje en tu organización. Sin embargo, debes utilizarlas con mucha precaución y sobre todo asegurándote de tener el máximo control posible del rastreo del producto, para mantener siempre un buen nivel de servicio al cliente. ¿Y tú has considerado alguna de estas dos estrategias o ya la has utilizado? Cuéntanoslo en los comentarios y recuerda que si la información de este vídeo te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!